Apenas concluye el carnaval en Coatzacoalcos, iniciarán los preparativos para la celebración de la Expoferia 2014. Por ello, personal de Obras Públicas y del Patronato de estas fiestas aceleraron los trabajos de rehabilitación de estas instalaciones. De acuerdo al Secretario Municipal de Obras Públicas, Fernando Ramos Torres, se estima concluir con estas acciones en menos de dos semanas. Son las áreas exteriores. Nos falta ahí la renavelación de las áreas de los juegos, donde hay que meter alguna motoconformación y algo de pintura exterior y el alumbrado que estamos a punto de terminar ya el tema de electrificación. Los trabajos que se realizan en la parte externa del recinto ferial registran un avance del 80% y los de la parte interna un 60% debido a la magnitud de los daños. Por ello, más de cuatro cuadrillas trabajan en diferentes turnos con el material necesario. Definitivamente, de acuerdo al levantamiento que ustedes atestiguaron a principios del año, realmente ya ahorita ya no hay sorpresas, son levantamientos que están a detalle y ellos ya tienen contemplado materiales y mano de obra para esas actividades. Así también informó que el perímetro donde se realizarán los paseos del carnaval se encuentran en excelentes condiciones. Esta semana y vamos a estar durante toda la duración del carnaval metiendo una intensificación ahí, más personal, más maquinaria, pero básicamente son las actividades que siempre se han hecho. ¿Las luminarias en qué estado se encuentran? Ya están al 100%, es una que otra que se de repente entra a un norte y nos apaga una, restituimos un circuito, pero están al 100% lo que es la parte del paseo. Ramos Torres dijo que el personal de Obras Públicas continuará retirando la arena del malecón costero para dejarlo limpio para las fiestas carnestolendas. Fluvio César Martínez, más noticias.